hola curiosas y curiosas de la lecciónica bienvenidos a nuestro canal de reparaciones queréis ver cómo es por dentro una tele de 84 pulgadas lg pues quédate en este vídeo que te voy a enseñar cómo es esta tele pues esta tele nos llega con la fuente de alimentación que es esta que está aquí fuera porque al parecer ya lo han llevado al servicio técnico de lg no le dan solución a lo que es la avería que tiene y bueno pues han decidido traerlo aquí cosa que bueno vamos a intentar abrirla y a ver qué nos encontramos por dentro en principio la fuente de alimentación ya la vemos aquí fuera así que vamos a acercarnos ya he quitado todos los tornillos y más o menos para que os hagáis una idea de la dimensión de la tele tenemos fuente de alimentación por aquí vamos a ver si podemos sacar esta plancha que tiene los disipadores pegados a ver si consigo que se despegue esto ha salido despegado pero por allí no consigo que abra esto es más trabajoso ahora es que no ve las almohadillas que trae adhesivas increíble ángel voy a necesitar una mano los factos son como partidos por la mitad a vale pues entonces ya está mira agarra aquí con cuidado es que trae unas almohadillas adhesivas brutales de gorda me quedo enganchado yo en la fuente joder como pesa la chapa vamos a ponerla aquí vertical esto es lo que se quedaba pegado que mira aquí se ha quedado pegada una vale esto va allí vale bueno pues esto es una tele ultra hd 3d de 84 pulgadas bueno pues fijaros que tenemos todo esto es un altavoz allí tenemos otro altavoz tenemos la placa main que está aquí un driver de alimentación está aquí esto es placa tecón nos llega señales de vídeo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 repartos de imagen 4 hacia abajo 4 hacia arriba qué barbaridad otro driver de alimentación y por la composición que tiene esto que son puente rectificador filtro y y alta tensión yo creo que esto es la parte de alimentación del de la retro iluminación a ver esto cómo viene esto cómo viene para acá para allá a mí esto de que me manden las cosas desmontadas me mata queda esto este lo que no sé es qué síntoma tiene esta tele esto lleva conector blanco otro conector conector blanco otro conector por aquí lleva de potencia vale entonces esto viene para acá vale el tornillo gordo este también hay que quitarlo vale esto voy a ponerlo todo en su sitio voy a conectar porque lo que quiero ver es realmente qué síntoma tiene esto es placa main esto es el otro conector donde entra alimentación aquí aquí vale eso entra con este por aquí vamos a introducir la alimentación vale aquí hay un conector pero no tengo ya ningún cable más suelto tengo eso esto 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 así que interpreto de que esto está ya todo listo placa main decón retroiluminación vale pues vamos a coger vamos a conectar te voy a dejar la fuente cogida con dos tornillos por lo menos vale yo entiendo que aquí abajo en la parte del botón de encendido tendremos una lámpara de testigo vale voy a dejar todos los oídos aquí porque prefiero que salga por un lateral ahí vamos a conectarnos a 220 y vamos a ver si aquí tenemos algo de luz vale acabo de escuchar un clic clic de un relé y el logo de LG ha hecho por encender pero no veo nada de funcionamiento en panel vale si tengo un piloto rojo aquí en la placa main indicándome de que aquí si tengo alimentación hay dos pulsadores de reset vale acabo de pulsar uno y veo que me ha reseteado la fuente de alimentación voy a volver a pulsar el botón de encendido power escucho otra vez un relé de anclaje en la fuente piloto rojo en la placa main me gusta mucho que hay tipo silicona en una de las memorias encima de una de las memorias se le ha arrancado el disipador hostia que bestia que fuerte que están los disipadores arrancados y están aquí que fuerte pues esto es algo que no debe que no se debe de de hacer y es que no estén los disipadores en su sitio ¿por qué? pues porque ahora tenemos los micro vale entonces con más motivos no me gusta nada de nada la porquería que hay aquí eso significa que el disipador está soltando la baba de perro que yo les digo vale esta estos disipadores estas almohadillas así puedo coger una de aquí se ha quedado aquí pegada estas almohadillas me acerco y os las enseño mejor son como unas almohadillas ¿veis? viscosa y el problema que tiene es que suelen sudar una especie de silicona una especie de silicona que es conductora eléctrica ¿vale? esta silicona cuando entra en contacto con la placa fijaros aquí en el canto este se puede llegar a apreciar esa silicona esta silicona cuando entra en contacto con la parte electrónica al final nos daña los circuitos electrónicos normalmente si cae en la memoria nos la pone en cortocircuito voy a volver a darle el reset a la fuente voy a volver a intentar encender pero esta vez vamos a ver yo creo que esta tele el fallo lo tiene en el panel por el tamaño que tiene la tele yo creo que el fallo lo vamos a tener en el panel así que vamos a quitarle la señal de vídeo vamos a darle encendido otra vez escucho otra vez los clics vuelvo a tener luz roja aquí en la parte de la placa main me fijo en la salida óptica la salida óptica que tiene esta placa tiene tres botones de reset no me lo puedo creer tiene otro más lo que no me gusta nada de nada es que los disipadores no están haciendo bien contacto con con el micro y con la memoria vale normalmente cuando hago el encendido me gusta ver siempre si el óptico está sacando luz roja vale si hay luz roja por el óptico la placa main está puesta en marcha si no está sacando luz roja el el óptico es que algo no está funcionando bien algo no está funcionando bien vamos a coger multímetro vamos a acercarnos un poquito y vamos a ver de cerca las tensiones bueno aquí de nuestra fuente de alimentación vamos a fijarnos en aquí que tenemos marcada las tensiones de salida que tenemos que medir 24 voltios 12 voltios 3 y medio vale vamos a buscar esas tensiones directamente sobre el conector vamos a ponernos poder aquí voltios en continua ahí veis algo aquí mejor ¿no? venga nos llevamos punta negra al chasis porque vamos a medir en las salidas este conector de aquí es fácil son todos positivos a 12 voltios aquí me saca 11,99 vale este conector está funcionando perfecto este conector de aquí si tenemos muchísimas más tensiones yo creo que con que midamos que tenemos 24 voltios aquí tenemos 24,02 12 voltios 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 aquí tenemos 11,99 perfecto los 3 voltios y medio sé que si los tengo 1,2 y 3 1,2 y 3 sé que los tengo porque hay hay encendido a ver si toco yo aquí el pin 1,2,3 ese pin 3,45 si sé que tengo los 3,5 de power porque en realidad vemos el power como se ejecuta como arranca vale entonces vamos a venirnos a nuestra otra placa de alimentación mira esto es como dar un paseo por el tiboli que barbaridad vamos a poner aquí a ver si consigo que no nos dé la luz y aquí que tenemos aquí tenemos que tener entrada de fase neutro porque veo puentes rectificadores así que vamos a medir primero bueno vamos en DC directamente sobre positivo y negativo de nuestros puentes y tenemos que encontrar los 270 voltios que es la continua ya rectificada vale este puente está funcionando ese también este puente también funciona este puente funciona bien tenemos tensión en continua en nuestra entrada que nos tenemos que encontrar aquí pues tenemos pedín DRV GND 24 voltios bien aquí veo una serigrafía con distintas tensiones vamos a medirlas también nos llevamos negativo a chasis pedín no sé qué es lo que es no me da nada DRV no me da nada de salida GND evidentemente no me va a dar nada porque es masa 24 voltios ahí si tenemos 24 voltios funcionando vale vamos a seguir mirando este otro conector se llama DRV y me dice 12 a ver aquí no hay nada DRV ah bueno 12 porque es de 12 pines perdón 24 voltios por aquí también salen este DRV GND 24 voltios por aquí también tenemos 24 voltios por ahí y este por aquí también tenemos 24 voltios bueno pues entonces todos los 24 voltios están saliendo directamente para alimentar este módulo de aquí y el otro módulo de allí eso significa que a la entrada del fusible tenemos que tener 24 voltios bien en este fusible también deberíamos de tener 24 voltios está bien y entiendo que de aquel lado también vamos a tener 24 voltios en cada uno de dejamos negativo aquí en chasis un fusible está aquí tenemos 24 voltios y el otro fusible el otro fusible no va a ver de aquí de donde está fusible que ha sido porque te fuiste donde está aquí 24 voltios vale estoy midiendo después del fusible eso quiere decir que los 24 voltios están entrando directamente en la placa entiendo que entiendo que los inversores están trabajando también estos son 100 micro 80 voltios tengo menos y más aquí tenemos 24 voltios vale en nuestros condensadores tenemos 24 voltios 24 voltios y 24 voltios vale entonces que es lo que no está funcionando tenemos esto funcionando esto está sacando lo que entendemos que es retroiluminación la retroiluminación a cuanto trabaja saca por aquí por aquí por aquí no por donde saca esto tensión aquí y por los pines saca 0,2 0,2 0,2 es por ahí por aquí por ahí por aquí por aquí por aquí ah vale aquí tengo aquí tengo una serigrafía que me dice V T LED no conectado LED 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 que pone aquí V2 1 vale y eso por donde tiene que salir no conectado V Z V V V V V V vale vale eso me quiere decir entonces que el pin número 1 es V LED 2 y aquí se llama VR madre si yo mido de aquí aquí no tenemos nada y del 2 al 2 tampoco pero aquí si tengo yo los 24 voltios aquí si hay 24 voltios vale todo esto va a la TECOM vale puede ser que si no tengo TECOM volvemos al centro vamos a ver yo antes le he quitado la señal de vídeo a las TECOM voy a resetear apago fuente de alimentación y voy a conectar la alimentación a la TECOM y la señal de datos vale a la TECOM ¿por qué? porque es muy probable que si la placa TECOM no está funcionando no me quiera generar o no me quiera funcionar la retroiluminación de los OLED así que voy a desenchufar voy a dejar la TECOM funcionando pero voy a desenchufar el panel en principio voy a desenchufarlo todo veo que todos los conectores están marcados con un rotulador cosa que no entiendo muy bien por qué es pero bueno voy a darle otra vez al botón de power pero quiero que veáis chau chau